Por toda la geografía granmense se desplegaron los colegios electorales para seleccionar a casi 2.000 representantes del pueblo. En un acto de genuina democracia en la provincia de Granma acudieron a las urnas con la decisión de votar por quienes demostraran mayores capacidades y aptitudes para convertirse en delegados del poder popular. Las autoridades políticas y gubernamentales del territorio se alistaron en primera fila. Nosotros creemos que es un momento sumamente histórico e importante. Es unas elecciones donde vamos a determinar, a evaluar y cada poblador de Granma podrá en su circuncripción elegir al mejor. Cada uno de los delegados que se elijan tendrán que ser capaces de luchar y trabajar por el bien de su territorio, por el bien de su municipio y por seguir adelante en el desarrollo de este socialismo que estamos construyendo. Este momento es esperado por toda la población desde que se anunció por el Consejo de Estado el inicio del proceso electoral. Para este periodo se han estado preparando las condiciones organizativas, técnicos, materiales y el pueblo se ha estado preparando. Creo que también se desarrolló un buen proceso de nominación y el pueblo tiene la oportunidad de elegir entre muchas personas buenas que lo consideran más capaz y más preparado para poderlo dirigir a nivel de circuncripción. Documentos de identidad en mano, los granmenses daban muestras de las normas y principios éticos que caracterizan nuestro sistema, a la vista de todos la transparencia de las urnas, al tiempo que los pioneros se integraban al proceso custodiándolas de manera activa y responsable. Un ejercicio que habla de libertades en Cuba. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.